Todo lo que van a ver a continuación está basado en hechos reales. Algunos de los nombres de las personas involucradas en esta historia han sido sustituidos para preservar su identidad. La serie VHS fue un hito en la historia de Internet. Más de 36 temporadas, 5.500 capítulos y audiencias planetarias. Cosechó decenas de premios y generó unos beneficios trillonarios. Pero empecemos por el principio. Axel Casas y Ronquete, nacidos para el éxito, fueron los creadores de la serie. Al principio no teníamos medios, teníamos graves y teníamos agudos. Esto luego lo cortáis, ¿no? Empezamos con una sola cinta. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tú bien? Los guiones tampoco eran muy brillantes. La verdad. Porque al principio los escribíamos nosotros. ¿Tienes bailando con lobos de David Kostner? Sí, pero está alquilada. No sabíamos interpretar. No controlábamos la intensidad dramática. Dios, es malo. De hecho, lo grabábamos todo con el móvil. Salalala, baila. Salalala, baila. Salalala, laalala. Oye, oye, oye. Ya mamás tarde, joder, que estamos grabando. Que sí, que me habéis convencido, que esta noche vamos de putas. Putas, putas, putas. Carina vieja. La serie se grababa con el móvil. Solo había una cinta en el video blue. Y actuábamos fatal, fatal, fatal. David Kostner. Yo enseguida me fijé en ellos. Lo que hacían era una mierda. Una invasión extraterrestre. Era horroroso, pero... Pero me fijé en ellos. ¿Ahora? Y los fiché. La serie empezó a subir como la espuma. Y todavía no sé por qué. Al principio daba gusto venir a trabajar. Coged, coged. Traían globos de colores al set. Los rojos son los más buenos. Come. Que come, eh. Yo soy el primo Eric. Eric, más flow, hostia. Soy real. Existo. Estoy muy contento, la verdad. Estoy. ¿Qué cojones eres, Balú? Yo qué sé, ¿qué cojones cojones? A mí me dan el bocadillo y yo hago lo que me digan que haga. Come, come el rojo, que es bueno. Come. Nos daban besos después de cada toma. Vamos, vamos. ¿Comes? Venga, venga. Sabían mucho de cine. Eso no se les puede discutir. Los hermanos Lumière no tenían ni puta idea de cine. Pero estaban hostiadísimos de la cabeza. Solo tenían que haber hecho Matrix 1. Ni Revolution, ni Vendetta, ni Rewinden. Capítulos míticos. Mil o mil doscientos. El que vino Joselito. Qué cabrón, eh. El del tsunami que lo arrasa todo. El capítulo mudo. VHS es la serie que más mola. La ven hasta los esquimales en sus ordenadores hechos con hielos. Sí, tuvieron momentos mágicos en VHS, pero emborrachados por el éxito empezaron sus primeros problemas. La culpa de toda la tuvo Axel. Se volvió un maniático. Mis nuevos y tantos y puta. Un perfeccionista de lo cutre. Corten, corten. Un mezcolato entre Stanley Kubrick y Jess Franco. Yo grabé el especial de Halloween con ellos. ¿Me escucha alguien? Y una y no más, eh. Me cago en la puta. ¿Quién estaba respirando? ¿Quién? He dicho que no respiréis, joder. Así, muy bien como esa. Aprended de ella, así, en silencio. Esto fue idea de André Buenafuente. Señor Axel Casas, por favor, tenemos que parar. Llevamos tres días aquí metidos. Es noche vieja. Mi mujer ha tenido un hijo y todavía no lo he visto. ¡Me da igual! ¡Bórralo todo! ¡A empezar todo otra vez! ¡Y tú, despedido! Yo te voy a lanzar, vas a ser el nuevo Berto. Que lo contraten otra vez. ¡Y lo volvéis a despedir! Yo, 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 mierda. Loco. ¿Y el Axel? El Axel está todo loco. Pero loco de loco mierda, eh. Aquí no come ni Dios. Yo mierda. Hasta que no se termine el especial de verano. Putas gafas de mierda. Aunque sea noche vieja. Estaba loco, loquísimo. Mil planos graba, mil. Esas navidades me visitaron los tres fantasmas. ¡Una la ley! Dardo, potronco y tiramisú. Además están graduadas, me están jodiendo la vista. Y repite, y repite, y repite. Trabajar con Ronquete era una pesadilla. Me está jodiendo la vida. Le puse más de 150 denuncias por acoso sexual. Vamos, eh. El Terrat me está jodiendo la vida. Loco. Tócate, tócate un poquito. A mí, a mí también me acosaba. Tócate, tócate así. Muchas veces. Para abajo, para abajo, tócate. Así, ¿entiendes? ¿Entiendes? Los acosos de Ronquete llegaron a límites insospechados. Yo a este tío no lo conozco de nada, pero me llamaba cada día a las tres de la madrugada para jadearme. Y hacía... O sea, estaba todo el día salido. Todo el día así. Era como el tren de alerta máxima 2. Desbocado, cuesta abajo y sin freno. Empezó con las fiestas, las drogas, las malas compañías. Tony Montana de la vida. El Ronquete. Querer joderme a mí es querer joder al más grande. El Ronquete es un pasado, un fiestas, madre mía. El hijoputa venía hacia el perrinque y se largaba. Howard el Pato. No entiendo cómo esta película no ha triunfado. Si sale una pata con tetas. Tetas. Antes de que existiera el perrinque. Ese foco que me lo traiga más para aquí. Que no se me ve bien la cara. Yo ya tenía mi grito de guerra. Alex, ¿aquí puedo meter el grito? ¿Puedo? Demostración. ¡Cállate! Tu momento ya pasó. El grito ya pasó. Tú eres como Ralf Machio en Karate Kid o Wester. El negro ese pequeño. Sniffing no a drinking no. Sniffing no a drinking no, decía el cabrón de él. A mí también me gusta la fiesta. Pero con mesura, ¿no? Tuvimos que despedir a Ronquete. Le echaron. Eso es un perro. Y el tío, con sus dos cojones, se hizo una serie él solo. Es un perro. Es esa, eso es mis tetas. Humor que no entendía nadie. Perro, mis tetas. Pero mis tetas. Como Pedro Reyes en los 90, que no sabía nadie lo que estaba haciendo. Perro, mis tetas. Pero mis tetas. En toda mi vida he visto gente con menos gracia que esto. Entiéndeme. Dios. La serie la estaba petando. Y la serie no es buena. Zombi sí era buena. Publicidad. Y necesitábamos un sustituto que estuviese a la altura de Ronquete. ¡Amigacho! ¡Corten! ¡Corten, corten! Pero, ¿pero quién estaba respirando? A mí me ofrecieron el papel de Ronquete. Pero yo no soy ningún payaso de internet. Tú bien, tú bien. A mí esto me lo ofrecieron para hacerlo si quería, pero yo decliné la oferta muy elegantemente y les dije una mierda para vosotros. Bastante tengo con lo mío. ¿Qué me vas a ofrecer? Si yo estoy en the top. Por su parte, Axel Casas se recluyó en su mansión. Yo quería vivir como chanquete. Estoy... Hasta tuve que hacer un cursillo para saber cómo se hace el perrenque. Estoy ahí arriba. ¡Ven aquí, ¿qué te voy a coger? ¡Aquí te cojo! ¡En un barco! Axel Casas, Axel Casas. ¡Otro loco! ¡Quiere estar solo, tío! ¡Fuera! Está muy mal, está muy mal de la cabeza. Si me da igual todo. Se le fue de las manos. Al final tuvimos que cancelar la serie. ¡Puta, puta mierda! El Buenafuente nos ha chapado el garito. Yo con mi serie del maletero estaba contento. ¡Es mi esteta! Pero Axel Casas se convirtió en una mezcla entre Gargamel y Howard Hughes. Ahí, solo, reclutado en su casa. Champín. Huevos. Y un cuchillo. Axel Casas y Ronquete. Yo una vez fui a Donostia a visitarles. A ver qué tal iban con la serie. Terminamos en un puticlub a las 3 de la tarde. ¡Vamos, vamos! Yo me escapé. Terminada la serie, Axel Casas y Ronquete siguieron por caminos distintos. Esta moto no es mía, ¿eh? Lo que pasa es que me subo. Realizando otros trabajos con resultados mucho más mediocres. ¿Dónde estarán ahora? Mira, no lo sé. Ni me importa. Ronquete sacó a la venta su primer single Ven aquí que te voy a coger y te voy a... Ven aquí, nena. Te voy a coger ya. Quítate todo. Yo soy la reina. Yo soy la reina. Yo la reina. Los chavales eran buenos. Yo creo que eran buenos. Lo que pasa es que la fama les pudo. La presión, pues lo de siempre. Lo de tanta gente como, no sé, Whitney Houston, Pajares y Esteso. Por su parte, a Axel Casas se le podía ver vendiendo alargadores de pene en la teletienda a las 4 de la mañana. Yo esperaba que por lo menos Axel me hubiera regalado, yo que sé, un alargador de pene de esos que anunciaba. Pero al final me lo tuve que comprar yo. ¿Dónde estarán Axel Casas y Ronquete ahora? Qué buenos momentos hemos vivido aquí, ¿eh? En este videoclub. Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Yo he venido a... Ya. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Ladrón. ¿Te puedo tocar? Claro. ¿Sabes lo que me apetece hacer? ¿Qué? Un final triste. De llorar. Vale. Pues ponte las gafas y acompáñame. Que yo me sé de un sitio... De un sitio triste. Va. Bien, amigos. Este es el final. Aquí termina todo. Aquí termina todo. ¡Chante que ha muerto! Puto Pancho, joder. Siempre con lo mismo. Chanqueta ha muerto, Chanqueta ha muerto. Parece que le gusta. Este es el final más sentimentalón que se nos ha ocurrido. Así que ahora este y yo nos vamos a ir para allá y nos convertiremos en árboles. Como David el nombre. Ha sido un placer trabajar contigo. Lo mismo te digo. Adiós, amigos. Adiós, audiencia. Adiós, audiencia. Pero sé que en mis brazos yo te pude a decir. Eso sí, que nunca nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Pero esto es una copia de Muchachada Triste o Que Vida Más Nui ¡Nui!